Su pareja fue la culpable. Hasta este momento, las investigaciones arrojan que la pareja del magistrado de Osho Baena, Joanne Daniel, resuntamente lo... Utilizó navajas de rasurar para cometer el acto y posteriormente se... La discusión habría comenzado en la recámara de la planta alta, donde se encontraron manchas hemáticas. En la parte baja de la casa, se hallaron 20 heridas superficiales en el cuerpo del magistrado, una de ellas en la yugular. Dos navajas de rasurar fueron encontradas junto a los cuerpos descalzos de la pareja. Dorian Daniel presentaba heridas en los dedos con los que sostenía las cuartas... ...de una autoinfligida en la parte frontal de su cuello. La hipótesis del fiscal puede parecer poco creíble, pero se están llevando a cabo cuidadosas investigaciones. Aún no se tienen pruebas sobre la presencia de sustancias, incluyendo alcohol, en los cuerpos de Baena y su pareja. La falta de indicios de una tercera persona en el lugar del crimen llevó a especulaciones sobre un posible... ...pasional. La fiscalía está registrando y conservando todos los indicios para esclarecer los hechos.